Hola, muy buenas a todos gente de YouTube, aquí su amigo Esteban trayéndoles un nuevo gameplay, chicos, estamos aquí en un video más de Evolve el Stack 2 Y bueno chicos, como ven, estamos haciendo el entrenamiento, la verdad, estamos aprendiendo lo mejor del juego y pues así poder jugar en online, ¿no? Bueno, vamos a entrar al entrenamiento de una vez, en el anterior video, lo que hicimos fue siendo un cazador, ¿no? en el anterior video Ahora vamos a hacer un monstruo, ¿no? entonces espero que les guste, lo apoyen muchísimo este video, lo hago con mucho cariño, con mucho esfuerzo Y bueno, vamos a ver que se nos puede dar jugando este juego en modo bestia, ¿no? en modo animal Bien, vamos a ver, aparecemos aquí, vamos a ver, me imagino que W para andar, que ya es algo común Eh, mantener Ok, ¿por aquí será? Dice izquierda del mouse No, pero esto creo que lo podemos saltar, ¿no? A ver, vamos a intentarlo Dice que a la izquierda Eh, bueno, no entiendo la verdad, vamos a saltar esto, yo creo que podemos saltar esto, entonces Perfecto, ¿no? Eh, para avanzar, no sé por qué, esta parte se me dificulta un poquito, chicos Eh, mantener izquierda, ¿no? W y espacio Me dificulta un poquito de esto Porque no, como que el personaje no se agarra, no entiendo muy bien cómo funciona No entiendo la verdad muy bien cómo funciona Entonces, a ver, W O sea, le estoy dando a la izquierda con el mouse, obviamente Y manteniendo, manteniendo, manteniendo la W Pero no, no sé por qué no Eh, no se agarra, ¿no? Es como para poder escalar No La verdad no entiendo, la verdad no entiendo Bueno, no pasa nada, tenemos que lograrlo Poderlo lograr Eso es la parte del tutorial Incluso ser una bestia creo que es más complicado que ser un cazador Entonces, vamos a ver Por este lado A ver, sube, joder, ¿por qué no subes? ¿Por qué no subes? Ya, ahora, chicos Madre mía, W, espacio Ahora no subes Oh, Dios Ven que es que el juego me trollea totalmente Y no entiendo por qué, ¿vale? Mantengo y le doy tocar Pero sube ¿Por qué no subes, joder? ¿Por qué no subes? ¿Por qué no subes? ¿Ves? Que se, o sea, lo mantiene y se cae Me trollea el monstruo Soy mejor cazador que el monstruo, chicos Bien, perfecto Subimos acá Eh, olfato con Con click derecho Bien, ¿y esto qué? Bien Es como para comérnoslo Para alimentarnos de lo que matamos Bien, ¿y esto qué? No mueren No escapen Que no escapen Vamos a comernos estos bichos Ok, me dice que es para evolucionar ¿No? Para evolucionar Vamos a comernoslo Esto es en todo el entrenamiento Porque Más adelante cuando estemos ya en online A ver si este se muere ya Le damos un guantazo Que loco A ver que Compra Eh, perdón Come A ver, no hay más Come Y evolución Eh, come Bien Estaba esperando que reaparecieran los bichos Porque no se si a que comiera Pero ¿de a dónde? No, no No hay, ¿no? Bien, creo que este es el último Entonces vamos a matarlo Vamos a comernos Bien Entonces ya podemos evolucionar Le damos A la V ¿Vale? Es como la forma de evolución A la fase 3 Creo que evoluciona a la fase 3 Y me permite hacer dos mejoras, ¿no? Eh, prefiero Mejorar Este y este, ¿vale? Vamos a mejorar los dos primeros Hostias, me gusta muchísimo más Ahora se ve más fuerte La puta hostia Y vamos a darle el 2 a cabal ¡Pumba! Bien Vamos a comernos a estos Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ir hasta allá Vale, vamos a ir hasta allá Vamos a romper esto Son como trampas Y utilizamos el 4, ¿vale? Vale, el 4 es como para Para correr y golpear Está guapo, está guapo Bien, ahora ¿Para dónde tenemos que ir? ¿O tenemos que matar a estos? Olfato El olfato me ayuda A Detectar más animales, ¿no? Gol Me los doy Me los limpia a todos Ok, si yo le doy a la B Puedo volver a evolucionar La carrera de evolución Está totalmente preparada, chicos Eh El 3 El 3 no sé ¿Qué será? Ah, es como un lanzallama Ok A ver Antes de Voy a oprimir B No O sea Como ven la barrita azul Está súper llena Pensé que podía Volver a evolucionar Me engañaron Vamos a comer Este gigantón Que está Supremamente bueno Y bien Vamos a subirnos acá No, es en la otra Tenemos que subirnos En esta muralla Por decirlo así Y Bien Llegan los cazadores Volvemos como a la misma parte Donde iniciamos A ver ¿Cómo nos va? ¡Pum! Ahí llegó Mar Creo que se llama Bueno Asalto Daña Al monstruo Médica O médico Curar a los cazadores Esta es la que tengo que matar primero Apoyo De ayuda de cazadores Y Y Y en parte El trampero El que pone las trampas El que rastrea al monstruo Perfecto Tengo que matar Yo creo que a la médica Que es la más La más complicada Entonces Bueno Sale Un piedrasco allá ¡Pum! Creo que es esta La que cura ¿No? Entonces Por ella voy Perfecto Vamos a también Atacar a estos Y acá Porque Vamos a darle al 4 ¡Pum! 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 A ver A ver esto ¿Qué? ¡Muérate! ¡Muérate! ¡Pum! ¡Pum! ¡Matea! A la que me curaba La maté Chicos A los que los curaba Perdón La maté Bien Vamos a tirarle la roca Voy a matar esta No me dejan mover Bien Ahora sí ¡Pum! Vamos a intentar darle ¡Pum! ¡Pum! Eh No me dejaron saltar Vale chicos Tengo casi Pillados Bien Vamos a A romper esto Acordaos que Estos son como Cosas que te detienen ¡Pum! 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 Tanto a mi Voy a hacer los otros Entrenamientos Ya para yo Poder aprender Y los demás Ya nos haremos Una partida Así en online A ver como nos va Y espero que les haya gustado Este gameplay Y nos vemos Hasta Otro más ¿No? Entonces hasta la próxima Adiós ¡Pum! 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 ¡Pum!